Bienvenidos a todos a un nuevo PUNoticias. En este programa te vamos a mostrar las segundas jornadas de Fenomenología y Prácticas Artísticas, el Taller sobre Derechos Humanos y la inauguración de la Sala de Primeros Auxilios. Así comenzamos con el programa de hoy. Las segundas jornadas de Fenomenología y Prácticas Artísticas son un encuentro artístico y académico abierto a toda la comunidad. Se presentan eventos performáticos, conferencias y paneles en distintos espacios de nuestra universidad. Participan artistas e investigadores de nuestra Casa de Altos Estudios y de diferentes universidades nacionales. Son unas jornadas de intercambio artístico-académico, de reflexión, de producción, lo cual implica el cruce entre la producción artística, porque tuvimos la experiencia de tener ocho acciones performáticas en distintos lugares de la universidad, desde las dos y media de la tarde hasta las nueve de la noche. Y eso acompañado también de conferencias, conversatorios, charlas. Surge de un proyecto de investigación y desarrollo que tiene asiento en esta Casa de Estudios, de experiencias en las prácticas artísticas, en relación con el programa de cultura de extensión universitaria, donde estamos articulando investigación, docencia y extensión universitaria, en la cual hay investigadores docentes de esta Casa de Estudios, más investigadores invitados de la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de La Rioja y Universidad Nacional de las Artes. Cualquier encuentro que haya en el ámbito universitario de prácticas como la performance, en este caso dentro de este marco, y de un equipo de investigación, me parece justamente también que abre a cierta interdisciplinariedad y además a otros equipos. Por un lado, digamos, pensar la investigación, la transferencia de los resultados de esa investigación y producción y al mismo tiempo lo que significa la apertura a la comunidad para la participación de todos esos eventos que se articulan. Verificar, corroborar, denegar, conversar, discutir con los artistas y con nosotros, investigadores invitados, nuestras hipótesis de análisis y poder mostrar que se puede realizar un trabajo de integración entre la práctica artística y la reflexión teórica académica y la investigación. Me parece básicamente, y tiene que ver con esta posibilidad de intercambio y de saber qué están haciendo los otros, no perderse también esa brújula, ¿no? Y estar juntos me parece que es absolutamente importante en ese sentido. Es muy importante fomentar esos lazos de intercambio y de producción porque es lo que genera redes de trabajo conjunto, de intercambio y de posibilidades también de tramar, trazar un conjunto de experiencias que den cuenta de algo colectivo, digamos. Somos un conjunto de universidades públicas y todas podemos proponer e intercambiar y con eso pensarlo como instancia de crecimiento. El ciclo de charlas y conferencias Ágora Educación, debates sobre la investigación y la intervención educativa, organiza el taller sobre derechos humanos. El encuentro a cargo de Irene Strauss, integrante del equipo de difusión de Abuelas de Plaza de Mayo, busca promover conceptos sobre derechos humanos y la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo en la construcción del derecho a la identidad. Este caso, digamos, es una de las actividades del ciclo de charlas de las licenciaturas en educación de la modalidad presencial y a distancia. Y viene una representante de la parte de educación de Abuelas a comentarnos un poco cómo trabajar con el derecho a la identidad desde la perspectiva de Abuelas. La idea siempre es doble. Por un lado, siempre estamos buscando a nuestros nietos. Cuando ellos tenían edad en estar en la primaria, los buscábamos ahí. Cuando tenían la edad de secundaria, etcétera. Hoy ya son padres, por lo cual se supone que los hijos de ellos están en las escuelas. Por lo tanto, trabajar con los docentes para que ellos a su vez se formen y puedan trabajar con los niños es el objetivo. Con la esperanza de que la pregunta tal vez la lleve a la casa la tercera generación que está buscando a las abuelas, que serían los bisnietos. La charla es una charla taller, tiene dos encuentros de tres horas. Es la primera vez que se da esta dinámica. Siempre fueron más bien charlas, fueron intervenciones concretas, pero en este caso serán dos encuentros y los estudiantes van a obtener una certificación por participar de estos espacios. La charla de hoy es un recorrido de la historia de las Abuelas de Plaza de Mayo, pero desde la perspectiva de la construcción del derecho a la identidad. Yo elijo hitos dentro de los 40 años de la historia de las abuelas que den cuenta de cómo el derecho se fue construyendo. Esto tiene dos potencias, una para poder comprender cómo el derecho a la identidad se construyó, pero por otro lado, cómo se construyen en general. La idea es formar a todos los docentes para que a su vez formen a sus alumnos en la defensa de los derechos del niño en general y en particular en la defensa del derecho a la identidad. Entonces, para los estudiantes de las licenciaturas en educación y de los profesorados es un tema muy importante y en particular en este espacio se está trabajando con, por ejemplo, con didáctica de las ciencias sociales. Entonces es un tema súper pertinente para trabajarlo con los estudiantes a la hora de pensar proyectos que trabajen esta temática. Nuestra universidad cuenta con una sala de primeros auxilios abierta a toda la comunidad que depende de la División de Salud y Discapacidad de la Secretaría de Extensión. Será atendida por estudiantes y graduados de la licenciatura en enfermería. Es una forma de tratar de cuidar a nuestra gente, a la comunidad universitaria en un tema sensible como la salud. Muchos jóvenes pasan por aquí, miles de jóvenes están circulando todos los días por la universidad y nosotros queremos entonces que haya un sistema que podamos tener una atención temprana ante alguna circunstancia que se pueda generar. Fundamentalmente la sala se va a ocupar de la atención de urgencia o emergencia. Es decir, todas aquellas actividades o primera atención que se le da a una persona frente a algún evento que puede ser de distinta naturaleza. Pero fundamentalmente es esa primera atención y en el caso de derivar, bueno, se pone en marcha un protocolo donde se da aviso, en todo caso al servicio de emergencias, para que la persona sea trasladada si lo necesita. Toda la comunidad que esté en ese momento en la universidad puede ser atendida de urgencia o de emergencia en la sala de primeros auxilios. Las enfermeras que van a estar a cargo son docentes de la carrera, son licenciadas en enfermería y tienen experiencia en el ámbito de la salud pública y además en el área de emergencias. Hace unos años se decía donde hay una necesidad y un derecho y en la universidad pública nos interesa proteger los derechos a la salud de los trabajadores de la universidad, de los estudiantes y de toda la comunidad que transita por esta institución. La sala va a funcionar en la banda horaria donde acuden mayor cantidad de alumnos a la universidad, que es de lunes a viernes por la tarde, de 17 a 21 por el momento. Es un paso importante, se complementa con el sistema de ambulancias que tenemos, pero bueno, nos permite tener una primera cobertura, atendiendo sobre todo los horarios de mayor demanda de los estudiantes. Agradecer el apoyo de la Secretaría General, que tuvo un monitoreo permanente y un acompañamiento permanente, y dentro también de la Secretaría de Extensión, al programa de asuntos estudiantiles, al área de salud discapacidad y discapacidad a toda su gente. Y por último, agradecer a la carrera de enfermería en la persona de su directora, Karina Espíndola, y la innegable ayuda que sin eso esto no se podría haber logrado de todo el personal de intendencia. Son enfermeras que son graduadas de la casa, son profesoras, o sea que también están muy involucradas, que conocen nuestra institución, y por lo tanto también estamos muy orgullosos de que nuestros graduados estén colaborando y trabajando en este proceso, que tiene que ver con mejorar las condiciones de trabajo y la tranquilidad para todos los estudiantes, los docentes que vienen aquí a la universidad. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.